no a las cinco y media de la mañana llegó sonia felicidad de mi gente cómo están ustedes todo bien qué bueno le diste gracias a dios en el día de hoy ya mismo y con el menú pero antes del menú quiero desearle muchas felicidades a doña olga doña olga fiel fanática de nuestra página fiel fanática de los amigos y doña olga quiero que sepas que tu hijo es fraín pacheco te ama te quiere te adora y quería lleva insistentemente insistentemente que tengo que felicitar de parte de él así que deseo muchas felicidades muchas bendiciones y que cumpla por lo menos por lo menos si es más mínimo 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 vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a ver qué es lo que hay hoy en el menú aquí tenemos un intruso buenos días intrusos aquí tenemos aquí tenemos mira qué lindo está eso llame del país pero pero que y ya que estilla que estilla están espectaculares tenemos malanga tenemos los pasteles el guineo guineo desde guayanilla estos vienen desde guayanilla excelente pueblo te veo papá un fuerte abrazo los amarillos de delia la batata tenemos yuca algo que le quiero explicar sobre esto ok estas son morcillas sin sangre ok porque la estamos haciendo así hay escasez de sangre ahora mismo en los mataderos ahora mismo no hay sangre y nosotros pues estamos haciendo las que tiene para buscar sangre buscar sangre buscar sangre y se ha hecho súper imposible no queremos que ustedes se vayan sin probar más o menos el sazón de nuestra bolsilla la diferencia entre ésta que está aquí y la bolsilla que tiene sangre pues obviamente en la sangre pero todo el condimento toda la forma en que se confecciona en la misma y las personas que la probaron durante el fin de semana quedaron fascinados me dicen que básicamente pues sabe igual ok así que ustedes tienen que venir y probarla nuestra bolsilla sin sangre ok no lo vamos a dar sin bolsilla en navidades está en chula la otra en chula y en vicia está en chula tenemos también aquí la longaniza tenemos cuajo tenemos gandinga en el día de hoy también tenemos ensalada de bacalao tenemos arroz pastelado este arroz ok es un arroz mampoteado pero se hace con hoja de pastel se le pone carne ciertos secretos los cuales ahora mismo pues no les voy a brindar pero muchas personas nos llaman preguntándolo si hay siempre se hacen los lunes y los martes aproximadamente este arroz está que estilla lo que necesitan el cabeche tenemos el arrocito con gandules arroz blanco la bichuela está bombita se quiere como que fundir tenemos el pavito asado y nuestro personaje principal con el hecho ok tenemos el pollito asado que también está que espilla que más le puedo decir actividades de navidad no estamos cogiendo todavía ningún tipo de actividad hasta después del 11 de diciembre porque no sabemos cómo va a ser el próximo la próxima orden ejecutiva ok desconocemos cuál va a ser los cambios que van a ver y hasta tanto no pase eso nosotros preferimos no coger órdenes ok porque no queremos ser irresponsable contigo yo cogerte una orden algún dinero por adelantado para después no poder cumplirte no esa no era así que por favor esperamos hasta después de diciembre 11 en y nos ponemos de acuerdo y hacemos la fiesta que ustedes deseen siempre y cuando estemos protegidos y guardemos nuestra política de distanciamiento la idea es mantenernos bien saludable quiero explicarle algo mucha gente en esta navidad quieren hacer cosas en su casa un poquito más close ok y me están pidiendo que yo les venda lechones completos para la fecha del 24 y el 25 de diciembre lechones completo gente un lecho mío da entre 150 a 200 personas ok que si yo te voy a vender un lechón completo es muy probable que puedas alimentar a la calle completa o a la organización completa donde tú vives que estoy diciendo con esto o sea no 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 te adelantes a eso ok posiblemente tú puedes resolver con 10 o 15 libras lo que con un lechón completo tú vas a querer hacer y si nosotros no estamos oficiando lo de la fecha lo de la fiesta pues obviamente no te vamos a bregar con eso aquí está richard que se ofrece un cobrar ahí está el cheque a richard lo voy a entrevistar en estos días que sólo estoy diciendo hace rato y no lo hacemos por eso mismo varias semanas pero vamos a estar la vencida ok posiblemente si tú tienes una fe una fiesta y tu fe y sus fiestas son de 20 personas pues con 10 libras de lechón tú resuelve que te estoy diciendo la porción de lechón para el individuo es a razón de media libra por cabeza ok te voy a explicar algo las bandejas de arroz aquí yo tengo bandejas de arroz estas bandejas nosotros obviamente la utilizamos para todo tipo de cosas esta bandeja de arroz te da hasta 15 personas que pueden comer que coman ok si una persona te repite el plato obviamente sabe que te va a quedar corto te voy a dar la cantidad máxima de cada bandeja aquí son 15 personas la bandeja que se conoce como half side medium estaba para 30 personas ok y la half side deep perdóname la full side deep aquella full side medium este full side deep da para 50 personas en arroz esta está para 60 dólares 40 dólares 25 dólares ok para cuando vayan a pedir tu cena pues ya saben mira piden la chiquita como lo puedes decir 25 te va para 15 la mediana 30 personas y te salen 40 y la grande 50 personas y te salen 60 los boulos lo mismo con los boulos aquí no lo veo muy bien el boulos de 32 onzas te pueden comer hasta 6 personas el boulos de 16 onzas te come hasta 4 personas y el boulos pequeño de 8 te pueden comer hasta dos personas ok dos personas normal ok una persona que le guste que le encanta el arroz de aquí pues obviamente se come el boulos completo plástico con todo con la tapa y se lo come completito eso es más o menos para que ustedes tengan una idea cómo es que funciona las medidas en cuanto a los arroces hay otras cosas que nosotros echamos ahí los precios también son similares por eso por ejemplo las habichuelas el cuajito un poquito más caro en el bowl lo que no es cabeche las ensaladas de papas ensaladas de codito muchas cosas se echan también esos boulos y en esas bandejas así que nada esto es simplemente en modo de orientación vengan prueban la morcilla sin sangre la vamos a tener sin sangre hasta tanto no consigamos sangre así que no tiene que ser opositivo ni nada tiene que ser sangre de celdo ok del matadero hacia el lado de acá eso es lo que hay felicidades doña olga nuevamente felicidades a ustedes pasen una navidad espectacular en familia reúnase en familia auspicie en la familia eso es bien 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 importante así que nada mi gente ya no tengo más nada que decirles cualquier pregunta la hacen aquí en los comentarios y en los vídeos de la semana obviamente se las sigo contestando los lechones completos están desde 695 en adelante si así ustedes lo quisieran eso es lo que que hay 695 en adelante recuérdense también de los gift cards pueden regalar los gift cards que no lo tengo aquí pero mira que bonito se ve y esos gift cards el precio que ustedes le pongan ustedes se lo regalan a sus personas se lo regalan a sus empleados se lo regalan a sus familiares y que ellos vengan a hacer su compra aquí así que mi gente los dejo gracias a dios de tener un día soleado mira que los únicos avisores arriba muchas bendiciones los quiero los amo y los adoro muchas bendiciones mi gente felicidades